Amigos de Cybertroneros mexicanos, o más bien Cybermix, perdón, siempre se me olvida que cambiamos el nombre. Bienvenidos a un unboxing, así es, un unboxing especial. Quería hacerles un unboxing de la figura pasada que les mostré que fue lo del Sentinel. Esta me hubiera gustado hacer un unboxing de review, pero pues la neta no, va a ser solo unboxing porque ya que... No sé cómo va a ser este pedo, no sé cómo transformarlo, entonces pues ya en su momento grabamos una review. Es un unboxing de una figura bastante chulona, creo que a muchos les va a gustar, y pues bueno, vamos a iniciar, ¿no? Perdón la iluminación, pero pues ya es de noche. Vamos a abrirlo con la espada de todas las manos. Puedo que sea rápido, pero ya tenía ganas de abrirlo, llegó en la tarde y yo apenas pude llegar a mi casa, hashtag trabajo. Entonces ya... A lo que nos truje, cabrón. Y vean, TH-01. No sale. Ok, aquí va, aquí va, aquí va, ahí está, la HIDER HIR, HIDER HIR, HIDER HIR, HIDER HIR, HIDER HIR. No sé, pero bueno, es el tóner modo. ¡Wow! Qué padre, siempre quise esta figura y motivos económicos, no la podía costear ahora, ya. No es tan cara, tampoco es una figura barata, pero pues miren, ya está aquí. Y ya tenemos también a Lockdown Perukil, de K.O. de Visual Toys. Creo que el Visual Toys no le pide nada al Unique Toys. Está muy padre. Vamos a ver. Ok, aquí está. Y wow. Ok, tenemos primero los efectos de disparo. No están viendo nada. Tenemos efecto de disparo, una especie de empuñadura para el arma. El instructivo de Hot Rod. Disculpen por los sonidos de mensaje. No se los quité. Y wow, aquí está. Viene con su arma convencional. ¿Va? Que es una arma normal. Y el arma, infame arma de DATANER, KEMPO. Que es para su burbuja, que paraliza el tiempo. Y trae. No sé si pueda ver esto. Una moniquita de Vivian. Que está igualito a lo de los Master Piz. O sea, muy pobremente caracterizada. Eh, eso no me importa. Eh, viene en este blister. Y... Oh my fucking god. Hoot Root. Wow, que hermosa figura. Vean. Ese intento de Ferrari. No, pendejo. Es un pinche Lamborghini. Eh, centenario. Una interpretación del Lambo Centenario. No un Ferrari. Ay, entenderán el chiste. Wow. Wow, wow, wow. Está un poquito más chiquito que Lockdown. Pero wow. Aquí está, señores. Y qué belleza la figura. Bueno, gracias por acompañarme en este unboxing. Fue demasiado rápido. Pero pues es lo que es un unboxing. Eh, pronto. Esperen la review. Déjenme ensayarlo. Sé que no es complejo. Pero no difícil. Pero pues también no quiero hacerlo a lo bestia. ¿Va? Pues bueno. Esperen esta review. Y muchas más. Alem Carabó. Alem tiene su pinche Challenger. Ya le llegó. Uy, hijo de perra. Y a mí me llegó este güey. El sábado nos llegó a una pieza más. Una pieza más que va a estar también poca madre. Este es oficial. Pero va a estar chingona también. Bueno. Esto fue todo por mi parte. Me despido. Bye.